Una joven como usted recibe una proposición de un caballero como mi sobrino Es su deber aceptar en el acto ¿Cuál es el problema? Los hombres están invadidos por la arrogancia o la estupidez Y si son afables es muy fácil manejarles porque no tienen un criterio propio Veréis, una persona es libre o no lo es, el concepto de libertad es absoluto No se puede estar moderadamente muerto o moderadamente amado o moderadamente libre Nuestra condición es siempre una u otra Desde Francia hasta América, hombres y mujeres están luchando para liberarse Para hallar un sentido a su existencia El cambio es inminente ¿Una mujer puede estar a la altura de un hombre? Es una pregunta que nos hacemos las mujeres a menudo Pero los hombres poseen ciertos valores Y los aceptamos como iguales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!